Buenas tardes, estamos aquí para Francamente, en el foyer del Teatro del Bicentenario de León. Tengo aquí a mi izquierda, pues estoy intimidado porque estoy hablando con uno de los grandes directores de orquesta del país, que es el maestro José Areán. Tengo muchas preguntas, pero a la vez también quiero solo escuchar lo que comente sobre la Carmen que va a estrenar este domingo en el Teatro del Bicentenario, esta pues gran ópera, bueno, que se estrenó hace ya, van a ser que 130 años, 140 años en París, en el Teatro de los Italianos, curiosamente, ¿no? No es la gran ópera francesa, pero cuéntanos un poco sobre la música, sobre el enfoque que va a tener la dirección en estas cuatro presentaciones que tendrá Carmen durante la semana entrante. Claro que sí, bueno, Carmen es sin duda una de aquellas piezas imprescindibles absolutamente del repertorio y gusta mucho a la gente y es por algo, no solamente por una cuestión, digamos, folclórica, en donde vemos españolismos, ¿no? Es una obra mucho más allá y es una obra mucho más profunda, que además, en cuanto a la temática y por supuesto a la música, aborda un nuevo mundo que no se había realmente entendido o escuchado o pensado hasta entonces. Y en particular estamos hablando, desde el punto de vista del texto, de la mujer absolutamente libre, una mujer totalmente fuera de las constricciones y de las reglas de la sociedad, una mujer que ama la libertad más que su propia vida y que está dispuesta a perderla en aras de continuar esa libertad absoluta, sin ningún cortapisa, sin ningún tapujo. Y entonces esto es lo que es extraordinario ya de entrada porque inicia un camino muy largo del hablar precisamente de la mujer como libre, que quizá también en aquella época todavía se le veía como un poco macabra a una mujer difícil, fatal, complicada. Tenemos ejemplos posteriores como, por ejemplo, la Salomé de Oscar Wilde, que después convierte en una ópera a Strauss, que es la encarnación de la mujer fatal. Para Nietzsche también fue un gran golpe haber visto esta Carmen y justamente reniega de Wagner y se va, se postra ante Vizé, que muere muy poco después de haber estrenado esta ópera. Así es. ¿Qué habrá sido Vizé después de Carmen? No lo podemos saber, desgraciadamente. No pudo él presenciar ni siquiera el gran éxito posterior al estreno en París, que en efecto fue una ópera relativamente pequeña, porque además es una ópera que también se revela desde el punto de vista musical y formal ante todas las convenciones que se necesitaban en aquel tiempo, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, para que tuviera supuestamente éxito una ópera, en la gran ópera de París, el Palais Garnier. Para poder acceder a él había varias condiciones que había que cumplir. Una de ellas era, por ejemplo, cinco actos, que tuviera un ballet, o sea, que hiciera uso del ballet local, que tuviera grandes números corales, una especie de característica casi épica. debemos pensar, pues incluso en la pintura de ese momento, o en la arquitectura, que es una arquitectura enorme, es el momento de la renovación de París, y de alguna manera Vizé se revela ante esas necesidades, no tiene ningún ballet, aunque se baila, digamos, pero son bailes íntimos. El más íntimo, ¿no? El de la taberna. Así es, así es. Entonces no hay esa espectacularidad un poco, digamos, monumental que pedía la ópera de París. Y entonces, de hecho, no se estrenó en la ópera en el Palais Garnier, sino hasta 1949. Es increíble pensarlo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez cuando se ve esta ópera en el Palais Garnier. Entonces, en efecto, tenemos una obra singular en todos sentidos, en el sentido formal, y finalmente, hablando de la música, una obra que toma todos los elementos cromáticos de la armonía que en ese momento había prácticamente inventado Wagner y los adapta a un lenguaje expresivo que es absolutamente propio de Vizé y que no tiene ningún parangón. Es la primera vez, realmente, que se utiliza ese tipo de armonías en una ópera no Wagneriana, una ópera no alemana. Y, de alguna manera, los integra de un modo expresivo extraordinario. Tenemos una mujer, por supuesto, vocalmente en la Carmen, ya hablará o ha hablado nuestra fantástica Alessandra Volpe, que es nuestra Carmen en esta ocasión, de las características particulares. Un don José que también en su música está todo este conflicto entre la inocencia perdida, digamos, y el conflicto entre el deber y el querer, que es un conflicto que todos conocemos. Está encarnado, pues, en el personaje vocalmente y también en el acompañamiento de la orquesta. Entonces, tenemos finalmente un producto verdaderamente extraordinario que tiene un poder, no importa cuántas veces la haya uno hecho o visto, tiene un poder verdaderamente enorme, brutal, y ciertamente el cuarto acto es uno de los momentos más extraordinarios que ha habido en cualquier momento de la historia de la música. El enfoque, entonces, está, pues, según lo comentas, ¿va hacia esa transgresión de la mujer por libertad? Definitivamente, sí, digamos, tiene ese aspecto. Obviamente, tratamos de resaltar toda la transgresión también musical, digamoslo así, que se logra en esta obra de madurez, esta es su primera y, desgraciadamente, última obra de madurez. Es una orquestación transparente, hermosísima. A veces es complicado acercarse a una obra que está tan, entre comillas, trillada y escuchada. ¿Por qué? Porque hay muchos vicios y muchas costumbres poco agradables, digamoslo, cuando se aborda, tanto desde el punto de vista de los solistas como de la orquesta. Entonces, he procurado tratar de limpiar precisamente toda la partitura para que podamos tener esa transparencia también. ¿Sin llegar a ser una edición crítica o...? Ah, absolutamente no. De hecho, hay pocas diferencias realmente entre las ediciones que se han hecho de Carmen, porque es una obra muy puntual, muy clara, muy concisa. Hay algunos cortes particulares en la versión usual que se han abierto en otras versiones más recientes que retoman la versión original de los diálogos. Y entonces, se abren algunos cortes que nosotros no hicimos. Nosotros, decididamente, desde el punto de vista, digamos, de la versión, estamos haciendo una Carmen bastante usual, digamos, una Carmen de repertorio central, sin ninguna excentricidad, pues, en el sentido de tratar de abrir o de recuperar cortes que no se tocan usualmente. Y ciertamente, con esta versión particular, que es la versión que tuvo más éxito en su momento, que es la versión con los recitativos acompañados, y no con el texto en diálogo, hablado, sino con una aproximación más operística de cantar todo el tiempo y con estos extraordinarios recitativos que no escribió Vicemismo, pero que finalmente son maravillosos y que le dan una fuerza y un poder y una continuidad, sobre todo, a las escenas extraordinarias. Y se repiendo, obviamente, con los diálogos. Así es, así es. Mucho enfocado hacia el poder contar la historia de una manera concisa. Hicimos unos pequeños cortes. Hay, por ejemplo, un número en donde Escamillo y Don José están a punto de tener un duelo con unas navajas. Y hay varios compases que realmente no agregan nada al momento del drama. Le dicen, te voy a matar, sí, yo a ti, yo te voy a matar también, yo a ti también, en guardia, en guardia. Y lo dicen durante, no sé, 20, 25 compases que no tienen mucho sentido dramático. Entonces, por ejemplo, eso lo decidimos cortarlo. Entre el extraordinario director que tenemos y amiguísimo mío, que es Mauricio García Lozano, una persona de primera. Bueno, no revelo nada, no revelo nada todavía y lo juzgará el público. Me parece a mí una escena, una puesta en escena enormemente convincente, muy teatral en lo íntimo, en lo pequeño, en lo que los alemanes se llaman el personaje, o sea, la conducción, la dirección del personaje exactamente. Y que no hace ninguna concesión a lo que muchas veces Carmen tiene, que es este folclorismo estereotípico. Exacto. Por ejemplo, no hay castañuelas en esta ocasión y eso es una decisión común entre Mauricio y un servidor porque nos pareció que desnudar en ese sentido a la Carmen, ahora sí que desnudarla, que nada más pueda hacer las castañuelas con sus manos y chasqueando los dedos, le da también una, digamos, un sentido quizá más brutal y más salvaje en cuanto al tipo de personaje que es. Bueno, veo que ven, llegabas con partituras debajo del brazo, también preparando lo que viene en Aguascalientes, si quieres comentar un poco sobre esto también, para invitar a los agentes leones, muy seguramente estará interesada en trasladarse a Aguascalientes para escucharte ahora como director. Pues sería un honor si podemos en efecto llamar a todo el público que está aquí en León, como lo haremos también en Aguascalientes, a que venga León, porque finalmente es una región que tiene una identidad muy importante, muy fuerte y que creo que desde el punto de vista regional podemos hacer muchas más cosas juntos y estoy precisamente en la búsqueda de cooperar en particular con Guanajuato y en particular con León, con ambas ciudades que están muy cercanas, San Luis Potosí no está tan lejos, es decir, es una región amplia que ofrece unas características culturales muy particulares y en efecto pues hacer una invitación al público que nos escucha el día de hoy, precisamente después de la última función de Carmen aquí en León, el 19, el 20 voy a Aguascalientes y tomo ya por primera vez como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes Las Riendas y el lunes 21 empiezo ensayos para un concierto que se llevará a cabo en el Teatro de Aguascalientes allá en la ciudad de Aguascalientes con la Sinfónica y con la presencia de María Katzaraba, una de las grandes cantantes mexicanas que ha tenido tanto eco e importancia en los escenarios internacionales e interpretando Las Noches de Verano de Berlioz, una obra maravillosa, seis canciones con poemas de Teofil Gautier y La Sinfonía en Re de César Frank y esa será nuestra primera apuesta hacia el público de esta región. Francia, ¿no? Vicé, Berlioz, Frank. Sí. Hace una semana va a ser un periodo francés. Casi sueño en francés ahorita. Bueno, muchísimas gracias por este rato, por favor. Eso sería la última invitación para el 13, 15, 17 y 19. Así es. Pues vengan a escuchar a la dirección del maestro Arián en la Carmen que está montando el Teatro del Vecintanaí. No se la pierdan. Muchas gracias.